Una sección de una pared de concreto se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Se sabe que la tensión es de 840 libras en el cable AB y 1200 libras cable AC. D. Determina la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A. Vemos la primera imagen. Aquí tenemos dos vectores de color rojo que están representando las dos tensiones. Observemos. En este punto verde, perdón, en este punto negro, está la estaca. Y ahí están los dos cables AB y AC. Esos dos cables están sosteniendo esta pared en amarillo. Llegan hasta acá, hasta arriba, miren. Pero nada más estamos, el vector no necesitamos extenderlo hasta allá. Entonces, ahora observemos la siguiente imagen. Aquí, además de los vectores en rojo, estamos viendo unos vectores más pequeños que son de color azul. ¿Qué significan estos vectores? Bueno, al representar nosotros, es decir, aquí vemos I, J, K. Y se dan cuenta, I está en el eje X. J está en el eje Y y K en el eje Z. Estos vectores se llaman vectores unitarios, que están a lo largo de los ejes coordenados. Estos nos van a ayudar a facilitarnos el proceso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a la fuerza ejercida por cada cable sobre la estaca A se va a descomponer en sus componentes X, Y y Z. Ya que se determinan las componentes y la magnitud de los vectores A, B, A y C. Es decir, midiéndolos desde A hacia la sección de la pared. Recuerden que se va a representar I, J, K a los vectores unitarios a lo largo de los ejes coordenados, como lo acabo de explicar ahorita. Entonces, vamos a obtener la magnitud de los vectores A, B y A y C. Primeramente les aclaro esto, no hay que confundir el vector A, B y el vector A, C con tensión A, B y tensión A, C. Aquí en este caso las tensiones ya las conocemos. Tensión A, B son 840 libras y tensión A, C son 1200 libras. ¿Por qué no es lo mismo? Porque A, B es un vector distancia, es decir, la distancia que va de A hacia B y también A, C es un vector distancia, es decir, la distancia de A hacia C. Tomando en cuenta los tres ejes X, Y y Z. Pero en cambio, tensión A, B y tensión A, C son vector fuerza, es decir, van dentro del cable. Entonces, por eso no es lo mismo. Entonces vamos a obtener la distancia de A, primeramente de A hacia B. El punto verde es, ahí está la estaca, de A hacia B, es decir, desde aquí no ocupamos hasta acá. ¿Por qué? Porque hasta aquí llega la pared en X. De A hacia B hay una distancia de 16. Y si observa, mira, aquí está esta línea, aquí se está poniendo, significa que 16 pies. Es decir, de acá hasta acá son 16 pies. Pero negativo, porque es así a la izquierda en X. Entonces, es menos... Aquí para... Aquí lo voy a poner. Para no tardarme mucho tiempo en el video. Menos 16 pies, Y. ¿Por qué Y? Porque dijimos que la Y va... Aquí vemos que la Y está en el eje X. El vector unitario. Entonces, en Y, de A hacia B, si se dan cuenta, esta pared tiene de altura 8 pies. Entonces, la estaca está en el suelo. Y del suelo hasta acá son 8 pies. Entonces, positivo porque es hacia arriba en Y. Más 8 pies, J. ¿Por qué J? Miren. El vector J está en el eje Y. Luego, en Z, de A hacia B. Es decir, Z significa la distancia que está... Por ejemplo, la estaca hacia el punto B, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Si observamos de A hacia B, hay en Z. Z viene siendo... Pues aquí está. Vienen siendo 11 pies. Positivo. Entonces, 11 pies, K. Entonces, ya tenemos aquí las componentes del vector A. Ahora vamos a obtener la magnitud. Cómo se tiene la magnitud se obtiene sumando los tres términos dentro de una raíz. Es decir, perdón. A B es igual a... Como cualquier número elevado al cuadrado, o sea, ya sea negativo o positivo, el resultado siempre va a ser positivo, vamos a omitir los signos. Basta con poner la cantidad. 16 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 11 al cuadrado. El resultado... Son 21 pies. Es decir, esta es la magnitud. 21 pies. Ahora, ya tenemos esta información. Ahora nos vamos con el vector A y vamos a hacer lo mismo. Entonces... Tengo aquí para facilitarnos un poco el trabajo. Dice ahí que en X hay 16 pies negativos. Bueno, vamos a ver. De A hacia C. Bueno, no ocupo llegar hasta arriba porque eso viene siendo tomar en cuenta el eje Y. Hasta aquí. Hasta aquí. O sea, no estamos tomando la altura. Para eso está Y. Nada más estamos tomando el eje horizontal, que es donde se encuentra la X. Observamos que son... Es decir, de A hasta K. Son 16 pies también negativos. Eso es hacia la izquierda. Y aquí dice. Luego, de A a C, tomando en cuenta la altura, es decir, el eje Y, también son 8 pies positivos. ¿Por qué? Porque lo mismo que mide aquí, es lo mismo que mide aquí. Entonces, es hasta donde llega este cable. La altura son 8 pies. Luego, en Z, observemos, es decir, de A hasta K, hasta C. Son 16 pies negativos. Aquí tenemos. Si hacemos lo mismo que hicimos aquí para obtener la magnitud, el resultado nos va a dar 24 pies. Entonces, ahora que tenemos estos datos, vamos a representar lambda AB. Bueno, lambda, primeramente. Vamos a incluir el vector unitario lambda. ¿Cómo se obtiene lambda? Lambda se obtiene dividiendo el vector AB entre su magnitud. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, nos vamos con AB. Le voy a poner otro color. Tensión AB es igual a multiplicar. Esto es para obtener al final la resultante. Tensión AB por lambda AB. Perdón por no poder dibujar bien el lambda, pero es un poco difícil escribir por aquí. Entonces, eso es, ¿qué habíamos dicho que es lambda? Lambda es la división del vector AB entre su magnitud. Entonces, vamos a multiplicar eso por la tensión, es decir, tensión AB es igual a, la tensión es 840 libras, si recuerdan. Es 840 libras por el vector AB, que es el vector AB, es decir, las componentes, que es menos 16 pies más 8 pies más 11 pies, pero tomando en cuenta IJK. Es decir, vamos a multiplicar por menos 16 pies más 11 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 pies. Entre su magnitud que recuerdan es 11 pies. Lo que está dentro del paréntesis es una división de polinomio entre un monomio. Esto es un monomio, lo de abajo. recuerden que cada término del numerador se va a dividir entre el denominador es decir entre 21 y al hacer eso va a quedar menos 16 pies entre 21 pies y ustedes saben por ejemplo si al dividir la misma unidad o el mismo término pues se eliminan, no es que se eliminen lo que pasa es que el resultado de dividir una cantidad entre la misma cantidad es 1 y se omite, entonces lo que va a pasar aquí es que va a desaparecer esta unidad y nada más el resultado va a estar en libras entonces va a quedar de la siguiente manera tensión a B es igual a si nosotros multiplicamos 840 por menos 16 entre 21 el resultado va a ser menos 640 libras y 840 por 8 es 320 es positivo vamos a poner paréntesis 320 libras y 840 por 11 es 440 libras ahora nos vamos con tensión a C la vamos a poner con otro color pues vamos a hacer lo mismo nos vamos a ahorrar todo este procedimiento ya sabemos lo que tenemos que hacer se va a multiplicar la tensión que son 1200 libras por el vector AC es decir las componentes que son menos 16 pies más 8 pies J menos 16 pies K entre la magnitud que son 24 10 pues va a pasar lo mismo y el resultado va a estar en libras al multiplicar 1200 por menos 16 entre 24 eso nos da menos 800 libras y lo voy a hacer directamente esto da 400 libras J menos 800 libras K ahora vamos a obtener la resultante de las fuerzas voy a poner un color otro color negro resultante de las fuerzas es la fuerza que reemplaza a esas dos fuerzas es igual a la tensión a B a la tensión ¿por qué no sume directamente 840 más 1200? es decir las fuerzas de los dos cables porque como mencioné anteriormente son vectores los vectores no se suman así para eso hicimos todo este procedimiento y utilizamos los vectores unitarios entonces lo que vamos a hacer primeramente vamos a sumar las componentes es decir se van a sumar menos 640 menos 640 más esto es decir I con I J con J y K con K 320 más esto y 440 más esto mejor dicho menos porque el signo es menos bueno vamos a hacerlo directamente menos 600 vamos a poner aquí igual menos 640 menos 800 como es menos menos es menos 1440 menos 1440 a ver está muy confuso aquí 1440 no voy a poner libras para ahorrarme tiempo menos 1440 voy a poner nada más la I luego 320 más 400 es 720 J y 440 menos 800 es igual a menos 360 ahora ya que tenemos esto vamos a obtener la magnitud de la resultante que se obtiene sumando las tres cantidades y elevarlas al cuadrado y vamos a omitir el signo porque un número ya sea positivo o negativo elevado al cuadrado el resultado siempre va a ser positivo y el resultado de esto viene siendo 1650 libras para representar la resultante en 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 el plano 3D en 3D necesitamos también la dirección es decir los ángulos que forma cada eje esa fuerza pero como ya no me alcanza el tiempo voy a hacer un otro video próximamente entonces espero les les haya servido a este video adiós